Música 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 Bueno, hola chicos, hoy te voy a enseñar a ver de dónde saco esta idea para hacer esta progresión y así poder incluirla en alguna canción o en algún arreglo que estés haciendo. Así que vamos a ver el vídeo. Música Bueno, esta idea surge de estar reemplazando el quinto grado, en este caso podemos estar en una tonalidad de do mayor, como es la que estoy usando, y entonces el quinto grado sería el sol, para resolver, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si ya estoy cansado de siempre estar usando el sol para estar resolviendo en la tónica, que sería do, puedo usar el acorde de, en este caso, de re bemol, que estaría medio tono arriba de la tónica. Si yo resuelvo en do, pues uso el mismo acorde, un tono medio tono antes, ¿vale? Y resuelvo así, ¿sí? Esta idea surge del tritono, que también se usa para resolver en un acorde de tónica, nada más que el tritono se usa como acorde dominante. Pero en este caso lo voy a usar mayor, para que suene un poco más moderno, quizás. ¿Vale? Y, ¿de dónde lo puedo, este, digamos, qué secuencia le puedo hacer para que este acorde venga de otro lado, ¿no? Y, justamente, si empezamos a hacer el mismo acorde desde la quinta, o sea, desde sol, ¿sí? Y bajo por tonos, voy a quedar justamente en el re bemol. Vamos a verlo. Si hago sol, hago fa, hago mi bemol, hago re bemol, y llego con medio tono a do. Y resuelve, ¿vale? Ven, que resuelve bastante interesante. Y en el ejemplo, lo que estaba haciendo es hacer distintos voicings de esa misma idea, de sol, fa, mi bemol, y do. ¿Sí? Después aquí. Y aquí. ¿Vale? Es una idea interesante, espero que te sirva y que lo puedas incluir en alguna improvisación o en algún arreglo que estés haciendo. Sobre todo ahí te puede ayudar a la hora de estar cambiando un poquito lo que normalmente se hace, ¿vale? Y bueno, nada más, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, o si quieres apoyar de una manera más ferviente, puedes unirte a la página de Patreon, donde encontrarás este PDF y todos los PDFs de todas las clases que tengo aquí en el canal. Los PDFs y los backing tracks para descargar. Y si te interesa también, en mi página web, seicuerdasonline.com, puedes encontrar cursos un poquito más extensos, como de escalas bebop, de escalas pentatónicas, curso de blues avanzado, y algunos más que te pueden interesar. Así que nada, un saludo y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!